Una inversión muy importante, casi dos millones de euros, pero que iba a significar una mejora para la ciudad en una zona muy emblemática. Bueno, pues en Ciudad Bella vamos a invertir casi un millón de euros más, además de lo que hemos invertido ya en Peñetes o la obra de Tito Livio y Namarcena. Nosotros tenemos una obsesión porque el centro histórico de Sagunto sea un lugar de excelencia urbanística y de que tenga los mejores servicios posibles. Por eso vamos a seguir haciendo una inversión muy potente en Ciudad Bella. Pensamos que si tenemos que ser un destino turístico de primer orden, es necesario que la urbanización sea de primer orden, que nuestras calles, que nuestras plazas tengan de una calidad y tienen que tener una calidad extraordinaria en el entorno de Ciudad Bella y por eso nuestra apuesta política que es sumamente importante y que va a continuar a lo largo de la lectura y no se agota en esta obra del plan estatal. Bueno, pues en esta Plaza de San Juan de Rivera acabamos el recorrido que hemos hecho. Espero que todo el mundo tenga la paciencia suficiente como para poder ver que dentro de un par de meses, de tres meses, de cuatro meses, estas obras estarán acabadas a lo largo del año 2009 y que va a significar un beneficio importante para toda la ciudad y para todos los vecinos. Que haya una ciudad mejor, una ciudad más bonita es nuestra preocupación. Y quería dar la palabra a Teresa, que es la concejal de Patrimonio y Contratación, y a Juan Serrano, que es el concejal de Inversiones, porque al final esto es una tarea que llevamos entre todos y que el equipo de gobierno ha realizado de forma multidisciplinar, pero fundamentalmente a dos delegaciones. Y bueno, Teresa, pues yo creo que se está haciendo una tarea muy importante, además yo creo que histórica, ¿no? Porque con la labor que estamos haciendo, con lo de CAMS, con el presupuesto municipal, cuenta tú lo que quieras, ¿no? Vale. Pues bueno, simplemente redondar un poco en la idea que comenta el alcalde, ¿no? Desde el Departamento de Patrimonio y Contratación se está trabajando mucho en la marcha de las obras, que lleven un buen plazo de ejecución y simplemente pues eso, que los vecinos tengan un poquito de paciencia porque a 31 de diciembre tienen que estar ya todas las obras finalizadas y podremos disfrutar, bueno, un poco la frase que comenta el alcalde, ¿no? Tener una bonita ciudad, ¿no? Donde vivir, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia porque luego tendremos una ciudad más bonita con parques, con calles reurbanizadas y todos podremos disfrutar de nuestra ciudad. Y bueno, comentaba también el alcalde, aparte de estas inversiones, del Fondo Estatal de Inversión Local, también tenemos que contar con el plan CAMS, con el plan de la chenalidad. La chenalidad ha invertido 13.300.000 euros y bueno, y también pues nos vamos a dedicar sobre todo a la puesta en valor de nuestro patrimonio tanto histórico como industrial y también nos vamos a destinar a otras obras pues de infraestructuras básicamente que van a redundar aún más si cabe en beneficio de todos los ciudadanos. Muy bien, Teresa. Bueno, Juan, di algo tú también que eres el de Inversión. Así rematamos el asunto este de todas las obras que hemos estado viendo, un paseo que nos hemos dado para explicarle a la gente para convencerlos de que, oye, que no un poco fácil, que al final va a valer la pena. Bueno, yo quiero felicitar en primer lugar a los vecinos porque se están mostrando muy generosos con el ayuntamiento. Ya sabemos que cuando se hacen obras en la vía pública es lo más molesto que hay y por tanto el esfuerzo que hacen también los vecinos, los comerciantes, para entender que es algo necesario y que tienen que esforzarse un poquito y también sacrificarse para que las obras sean una realidad. Por tanto, quiero felicitarlos. Felicitar también a los técnicos, no solo del Departamento de Patrimonio y Contratación, sino también a nuestros técnicos de mantenimiento porque son los que están coordinando desde el ayuntamiento todas las obras. El esfuerzo que están haciendo los funcionarios del ayuntamiento de Sagunto es muy importante porque estamos en un momento histórico. Nunca antes se había invertido tanto dinero en una ciudad y nunca antes se había invertido tanto dinero en Sagunto. Son 11.200.000 euros del fondo estatal, 13.300.000 euros del fondo de la Generalitat y además casi 10 millones de euros de fondos propios, es decir, del presupuesto municipal. Estamos hablando de un volumen de 35 millones de euros que se van a invertir en una sola legislatura y que va a ser para beneficio de todos los ciudadanos y de todos aquellos que nos visitan y que, como siempre decimos, para el uso y disfrute de todos nuestros vecinos porque para ellos se trabaja y es la idea por la que este equipo de gobierno y el alcalde, en este caso, ha querido impulsar todos estos proyectos. Proyectos que tengan que ver directamente con la gente, con los vecinos y, en definitiva, para aumentar la calidad de vida de una ciudad como la nuestra. Bueno, oye, muy bien. Pues se me había olvidado a mí, tienes toda la razón, ¿no? El tema de los funcionarios, que la gente suele hablar, es que los funcionarios están haciendo un trabajo bestial en todo eso y se están volcando y la verdad es que da gusto. Cosas que nosotros no podemos ni pensar, porque ellos son los profesionales, ¿no? Y nos salvan de unos problemas tremendos y también queríamos hacerles un homenaje, ¿no? Pocas veces te puede dar un homenaje a los funcionarios. Están trabajando muchísimo, le están poniendo ganas, están disfrutando y pasándoselo bien, haciendo cosas. Y, bueno, eso es todo. Así que hasta la próxima tanda de los 13 millones de camps o de los 10 millones del ayuntamiento. Pero paciencia, al final valdrá la pena. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.